Y este sábado a las 9 y piquillo por ¿Quién te ve? Clase de locos, con la babieca de esa y que los finger spinner Las locuras del bajo mundo, con un enredo político ¿Quién te vende? Con otro producto sabrosón Las naughty locas, preparan todo para el gay pride Y los tics de chacarín, con toda la vernacularidad que te encanta ¡Aguau, guau, guau, guau! Mucho más, en tu programa favorito de los sábados ¿Quién te ve? ¿Quién te ve? Y si queréis seguir viendo los videos divertidos Tú nada más tenéis que hacer clic aquí, en el botón este que está aquí Gratis, gratis, déjate de estar haciendo buscaridades, compa, homa, diablo Y si queréis, suscríbete para que te piste el diablo, el bicho, la vaina Para que cuando subamos... Que me piste el bicho Haga clic acá, ve